¡Suscríbete al canal! Abraza a tu hermano Somos una nación Levanta las manos Viva mi selección Si crees en esto, ven cántate esto Apláudate esto, báilate esto Gózate esto, celebra esto Y canta conmigo, Colombia te quiero Colombia te quiero Caribe Colombia Colombia, Caribe, Colombia, te quiero a mí, Colombia, te quiero a mí, Colombia, te quiero a mí, Colombia, te quiero a mí. Abraza a tu hermano, somos una nación, levanta las manos, viva mi selección. Si crees en esto, ven cántate esto, apláudate esto, báilate esto, goce texto, celebra texto y canta conmigo. Colombia, te quiero a mí, Colombia, sí, sí, Caribe, sí, sí, Colombia, sí, sí, Caribe, Colombia, sí, Caribe, Colombia, sí, Caribe, 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 Colombia te quiero